Wiu Wiu, hoy viene Toretto Lo están esperando aquí Ay, Mubi Mubi Se devolvió Brum Brum, pero ya se fue Ña, 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 Ña No hay locos, no hay dos mil para la Mubita Wiu Viene Mubi, viene Mubi Se le tiran aquí ahora Mami tengo miedo, Ña, Ña, Ña Ña, 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 Ña Viene otra película Se tiró la policía aquí en Sendilla Aquí ahora toque de queda 29.0 ¿De dónde viene papá? Vamos a ver aquí ahora Se tiró la policía como la guardia de monja aquí ahora Frente al destacamento, están agarrando pila de gente Hay un delivery para que no digan Ahí lo están revisando como cuando yo reviso a mi mujer El que llega tarde de la discoteca Toque de queda 5.0 aquí encendido en La Vega Cristian Larreto en el Brom, ven a ver No me voy a poner malo mami Soy un niño Vamos a ver si la policía aquí lo chancea al primo Lo chancearon aquí, le quitaron la llave, espérate Silenzo en la sala que el burro va a hablar de que abre el primero El burro será Bueno, ahí determinaron que se van a llevar el motor aquí Vamos a ver si el primo también lo arrestan Se está haciendo aquí un tremendo peaje Bueno, la policía que le termine Vengo ahora, wiu Claro, un otro ahora que se lo van a llevar Primo, ¿de dónde usted viene? Cuéntame su triste historia Que no está bien Bueno, que dicen que no está bien Por ejemplo, un olorcito como a romo medio de los malos Se subió, se montó y va a dormir en el piso Leche de culebra Peaje tranquilito aquí sin moverlo en el día de hoy Van dos testes nidos hasta ahora aquí en el toque de queda 29.0 Esto no tiene número ni código Esto está descontrolado Cuidado que aquí viene Toretto en un carro ahora Vamos a ver aquí, dicen que pasó por aquí ahorita ahora Estos policías parecen el hombre al año Todo el mundo aquí encima del carro Leche de culebra y una lady dentro del vehículo Vamos a ver qué cuenta que dice, se parece como a lo insuperable Cabellos rojos Bueno, hay una joven que está postrada en el asiento Tirado para atrás, dice que va para el médico Déjame despegarme de aquí Vamos a ver de nuevo, espérense, vamos a insistir Bueno, van a revisar el vehículo aquí ahora Ahí se está pillando una rubia Van a revisar aquí lo que es el vehículo ahora Dice el primo, qué maldita mami Pero no respetan, Dios mío Van a buscar la placa aquí de la rubia ahora Hay una joven supuestamente mala dentro del vehículo Quien toque de queda narrándole las incidencias De lo que está pasando aquí ahora Vamos a ver aquí Bueno, ahí podemos ver a la insuperable Que está en el vehículo aquí, vamos a ver Rubia que tiene la joven que está ahí adentro, lo vemos Bueno, está mala la joven aquí Bueno, ahí está la joven La van a dejar ir aquí porque no se ve bien, está como vomitando Se ve que no es un teatro, que es real aquí Toque de queda 5.0 Bueno, ahí se va la joven aquí ahora Con la otra chica que se encuentra supuestamente mala Y se la van a llevar, la van a subir para el médico Aquí a recibir atenciones médicas Véngase el paso, vengo ahora Bueno, que el primo ahora le han detenido el motor aquí ahora Por supuestamente falta de documentos aquí Toque de queda 5.0 aquí frente a la dotación policial Aquí sin querer queriendo el primo pasó por aquí Lamentamos esto aquí, pero hay que respetar mi gente El toque de queda 5.0 Se van a llevar el motor, lo van a subir, lo van a montar Y nos van a meter una multa Platanitos restaurantes Por supuestamente en toda la vega Vengan y comprenlo aquí Bueno, el primo también lo van a subir ahí Se va a subir al pasito aquí ahora Comenzando lo que es el toque de queda 55.0 Se subió, se montó y va a dormir en el piso No vaya como subirse el primo aquí ahora Podemos ver como el motor también fue detenido Le pasó por el frente a la policía señores Se está subiendo el pasito ahí el primo No hay de otra Qué lío, qué lío, qué lío Mami tengo miedo Vamos a ver el pulso de la policía ahí Subiendo el motorcito el paso ahí Coño, pero el primo le fue mal señores Le pasó por el frente al mismo destacamento Toque de queda Por el kiwi, wiu, wiu, vengo ahora Wiu, wiu, ahí viene Toretto Lo están esperando aquí Ay, movie, movie Se devolvió Brum, brum, pero ya se fue Ña, 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 Ña No hay locos, no hay dos mil para la multa, wiu Película, película, salvajudero Se estaba chupando, mamá, pío Wiu, wiu Se tiró a la policía que es un parque, amiga El pibo, wiu Wiu, cuánta gente Cumpleaños, Feli Se tiró a la policía que es un cumpleaños Ahora miren cuánta gente, mami, tengo miedo Operativo, silla para la tienda Aquí se quedó una señora sentada afuera Aquí ahora llegó la perrera Qué lío, qué lío Vamos a ver aquí ahora La policía está hablando con los dueños del lugar Sería Coronavirus 2020, señores y señores Mami, tengo miedo Se estaba chupando como vampiro Ahí van a chancear a las personas Ahí que se metan para adentro y le están quitando Las sillas del medio de la calle Película, película Mami, qué frío está haciendo Bueno, ahí mandaron a entrar a las personas para adentro Ahí la silla, operativo, silla para la tienda Ahí, qué lío, qué lío Vamos a ver aquí ahora qué se va a dar Ahí está la policía concientizando con las personas Ahí chocan los puños Entren para adentro, juegan Me voy y vengo ahora Qué lío Ande el Pipo, agarraron a otro Aquí no viene subiendo a otro Qué lío Ay mi madre Se han buen ruidero Hey, 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 hey Ahí va subiendo Mickey Mouse Va subiendo Mickey, Mickey Mouse Ahí un 2x1, un 2x1 en el día de hoy Tome de queda 2.0 pegado Uy, sin sin andar Qué lío Cuánto precio Van otro motor para la agencia de motores Qué lío Uy, uy, uy Van a tener que pagar una mauna El ruso mismo Van a tener que pagar una multa Ay mi madre Miren, ahí llevan los motores para la agencia 1, 2x1, ahí la paila para el gerbío Uy, 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 gerbío Uy, 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 qué lío Uy, uy, película Operativo, silla para la tienda Operativo, silla Se activó la policía Operativo, silla para la tienda Con un descuento de 50 pesos Solo tenemos 2.5 Uy, uy, uy Operativo, silla Operativo, silla para la tienda Fuerte los policías Le tranqué la pasola La dejaron botar Y se mandaron las 2 de greñadas Mi madre Qué guapos Ahí la van a subir La van a montar Y van a... Ahí la van a subir Tan fuerte los policías Parece que comieron arroz con huevo Antes de venir para el toque de queda Míralo ahí como la están subiendo Las 2 de greñadas Dejaron la pasola Botada Película, película Qué lío Pare con la sirena de la 12 Película, película, película Tengo la primera ronda aquí De los detenidos del toque de queda Vayan contando, vayan contando Vayan contando con 3 hasta ahora Porque chancearon a 2 Hay una mujer Que algún rebúo ahí Venía chupando como vampiro ahí Cris, yo la reto en Brooklyn Ven a ver aquí Salsea, Mariano y Rosendo Platanitos restaurante Con los mejores mofongos Jejeje Soy un niño Me traigo un moquito Ña, 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 Ña Viene una multa para la pasola Tauro, Tauro Tauro Turbo Me voy Soy Pepa Qué lío Voy a volar Voy a volar Y ya está en la calle Tauro Tauro